3, 2, 1, acción. Los Reyes, la verdadera historia del Buster y el Camaleón, es el primer largometraje que realizan los productores Jorge Luis Ramos y Vicente Castro, que ya está exhibiéndose en 14 salas de cine en Puerto Rico. Es una propuesta muy contundente sobre la justicia, quiénes son los que verdaderamente son responsables por la justicia en el país, no tanto en Puerto Rico, sino también en la República Dominicana, porque es la historia de un narcotraficante que se ve envuelto dentro de una intriga con los federales de lo más interesante y tomando como punto de partida y como inspiración la vida de Junior Cápsula y de Angelo Millones. Los personajes principales interpretados por el puertorriqueño Jorge Alberti, como el Camaleón y la Dominicana Georgina Duluc como Zuleika, junto a un elenco de ambas islas caribeñas, transportan al espectador por una trama de denuncia a la corrupción, pero además llena de drama, comedia y romance. Tiene la intención de presentar en esa pantalla grande un espejo también muy grande de nuestra verdad, de nuestra idiosincrasia, de nuestro acento, para que de alguna manera también reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Próximamente el largometraje con una duración de 104 minutos se presentará también en República Dominicana. Por ahora los Reyes están exhibiéndose en los cines de Puerto Rico. Necesitamos que nuestra gente llene esos cines y nos apoye, como también lo ha hecho por los pasados 17 años en la televisión. Ahora en noviembre cumplimos justamente eso y lo estamos celebrando con nuestro primer trabajo para la pantalla grande. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.